Lucho para dejar atrás el miedo. Yo contra la discriminación. Vamos a ganar. Queremos encontrar una vacuna definitiva. La del VIH saldrá de algún laboratorio. La de la discriminación está dentro de ti. Día Mundial del SIDA. 30 años de logros. 30 años de retos. Ministerio de Sanidad, Política, Social e Igualdad. Gobierno de España.